El básquet acuático va sumando experiencias y aceptando nuevos integrantes en Fortuna. Las clases se están llevando a cabo los lunes y los viernes a partir de las 7 de la noche. La idea es que para el próximo mes de marzo se lleve a cabo un torneo de básquet en el agua. Son 5 los integrantes por equipo que debe tener y también obviamente se pueden hacer variantes. Esto va a servir como desestrés después del trabajo, además ayuda en el desarrollo de habilidades acuáticas. Se genera condición física, entre muchos otros beneficios. Braulio Villegas nos explica acerca de este torneo y los detalles de esta nueva modalidad en el agua. En el mes de marzo ya queremos iniciar el primer torneo que sería los lunes y viernes. A partir de las 7, 7 a 8 se estima que va a durar los partidos. ¿Cuánto dura el partido? ¿Una hora? No, los partidos, eso es muy importante. 10 minutos, los vamos a dejar de 10 minutos, 4 tiempos. Ajá, un cambio ahí de 2 minutos por lo menos entre cada tiempo y dentro de los 4 tiempos, las mitades, de unos 5 minutos ya para descanso. Ojalá que vengan de alrededores también, que no practican natación. Bueno, vienen un rato acá y dentro de las clases también se va a estar trabajando el desarrollo de habilidades motrices básicas en el agua. Entonces eso es importante. Queda abierto en general a todos los que no practican acá o no están en la academia específicamente recibiendo las clases de natación, sino abierto en general aquí los barrios de fortuna que están cerca, la gente de alrededor. Podríamos trabajar desde el desarrollo de habilidades acuáticas, que sean flotación, que sean sumersión, que sean desplazamientos en el agua, de locomoción con brazos, piernas para acondicionamiento físico y también ya partes técnicas de jugar con un balón, de jugar a pasarlo, de jugar a lanzarlo, todos esos estrategias también de juego, que es importante y que dentro de la misma evolución del juego iremos ahí desarrollando con los que estén interesados en practicarlo. Pero también si usted tiene bebés recién nacidos, usted los puede llevar a la Academia de Natación Fortuna, ya que aceptan niños desde los cuatro meses de edad. De hecho, pues ese es el enfoque que le hemos querido dar. El parque nació, bueno, mi papá tuvo la genial idea de construir una piscina donde la natación acá prácticamente no se conocía y a partir de ahí comenzamos a desarrollar otras figuras deportivas. En realidad tenemos acá para tomarlos desde los cuatro meses de edad. Ellos van en la sección de bebé ecuáticos, así se llama, y van de bebecitos, cuatro meses de edad hasta seis años. Van a una piscina pequeña, temperada, techada, con todas las cualidades, digamos, que se requieren, ¿verdad? Y luego ya pasan, se gradúan a la piscina grande, donde ya ahí es más o menos de siete años en adelante. Así que ya sabes, si su propósito de inicio de año es practicar algún deporte después del trabajo, la natación es una buena opción en fortuna. Esto ayuda al acondicionamiento físico en la parte técnica y genera salud, que al final es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!